¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Yeah! En las últimas horas del día Viendo el sol que se esconde en el mar Una noche más yéndose el día Me gustaría a mí que estuvieras acá No hace falta perder la cabeza No hace falta dejar de comer Dando vueltas sobre este planeta Lo haces, te haces y lo vuelves a hacer Los momentos después de contarte Tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo Que el fuego recorra la cabeza a los pies No hace falta que quieres afuera, no No hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena Como dos personas en un mismo lugar Hace la naturaleza Un bicho puede picarse Un león puede comerte Como dos personas en un mismo lugar Soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta Cuando este país te elija como reina Cuando este país deje de mentirse así Con tus ojos de india, melena, callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí ¡Sontos elيةendo! ¡Sontos el sector de la escena! ¡Un hito de la boca! ¡ thiépicóna, callejera A ti, mate Cuando este país me llama Me emb ammunition ¡Sontos el podcast! ¡Si buscando verme!" Cuando este país es donde existe Pero, muchísimo, aunque este país le quema Pasarlo bien Y luchar con vida buena Y ganas de hacerte feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tengo un té calentito Fruta, pan y café Voy a tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito Fruta, pan y café Voy a tomar desayunito Oh, oh, oh 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 El aplauso para Jefe Que estuvo con nosotros Gracias Jefe Gracias por acompañarnos Te queremos entregar El corazón de Chile Y que como cantaste También que nos ayude A cantar la cuenta La 24.500 Raya 03 Y dice 24.500 Raya 03 Muy bien Te agradecemos Tu participación También a todos Los que participaron Aquí A todo el ballet Un gran aplauso Para ellas Y para ellos también Tenemos ahora Unas tareas Las tareas De esta oportunidad Son